¿Qué de bendito tiene este puente? Está cansado de perdonar distancias, cajas de concreto, paredes frágiles como la uva al pulmón. Dicen que puedo hacer daño, adicto, ave de mala muerte, mis palabras afiladas como objetos contundentes. Hay una entrada en la salida, los ojos se azotan contra los muros, hay salidas en la entrada. Ya pasará el nudo de humo. Los cócteles de pastillas curan el insomnio de los caballos, las anfetaminas no se toman en pales, se tragan como el baño. Las bocas de la caja hablan, se comen los pasos en rumbo. He llegado a la misma entrada, mis pies siguen en la salida. Somos tejidos blandos, como la llave de escape en las venas. Pastillas de cianuro para el frío en los labios. Las cabezas cuelgan del techo. Todo se ha manchado de hollín. Como dicen que puedo hacer daño si tengo atravesado este laberinto. He vuelto. Los baños. Gracias. Gracias.